Hola, soy Luis. Hoy te voy a contar las actividades y la calificación que los estudiantes de Prácticum 4.1 y 4.2 de la modalidad a distancia deben cumplir para aprobar estas asignaturas, las cuales conforman la unidad de integración currícula. Prácticum 4.1. Para aprobar la asignatura debes tener en cuenta los siguientes parámetros. Aprendizaje en contacto con el docente, 35% equivalente a 3.5 puntos. Aprendizaje autónomo, evaluación parcial y evaluación presencial bimestral, 35% equivalente a 3.5 puntos. Y el aprendizaje práctico experimental, 30% equivalente a 3 puntos. Prácticum 4.2. Para aprobar esta asignatura, toma en cuenta lo siguiente. En el primer bimestre, aprendizaje con apoyo del docente, 10% equivalente a 1 punto. Aprendizaje autónomo, evaluación parcial con el 0.5 y evaluación presencial bimestral con el 0.5. 10% equivalente a 1 punto. Y aprendizaje práctico experimental, 10% equivalente a 1 punto. Esto suma un 30% que equivale a 3 puntos de la calificación total. En el segundo bimestre, el aprendizaje en contacto con el docente se desarrolla hasta la semana 12 del periodo académico. No se asigna la calificación. En la semana 14, se realiza la presentación del examen complexivo oral, 35% equivalente a 3.5 puntos. El examen complexivo escrito se aplica en la semana 17, con una calificación del 35% equivalente a 3.5 puntos. A excepción de la carrera de derecho, que evalúa únicamente de manera oral, la sumatoria de la parte oral y escrita es de 70%, que equivale a 7 puntos. Es importante señalar que el requisito para ser convocado a rendir el examen complexivo es tener una calificación mínima del 30% de la nota obtenida en el primer bimestre. Para aprobar el examen complexivo, el estudiante debe obtener la nota mínima de 7 sobre 10 puntos, que corresponde a la sumatoria de la parte oral y escrita. En caso de no obtener esta calificación, tiene la oportunidad de presentarse el examen complexivo oral y escrito de recuperación en las fechas determinadas en el calendario académico. De no obtener la calificación mínima, requerirá reprobar la asignación. Los animo a todos a esforzarse y aprovechar esta oportunidad para demostrar sus habilidades y conocimientos. Confío en su dedicación y compromiso para alcanzar el éxito académico. ¡Suscríbete al canal!